Buenos días, hoy 17 de junio, viernes, mirad lo que hemos traído. Bueno, las anchoas mejores del mundo, mejillones a la marinera en salsa de tomate, que ya los traemos normalmente, rabas, para hacerlas en tiritas, para hacerlas a la plancha también, buenísimas, sepia, tenemos chirlitas, camarrocera, langostinos, buenísimos, mirad que langostinos, de Sanlúcar, Percebes, hemos cocido unos poquitos también, vígaros, pulpo, tiernísimo, gamba cocida, almejas, que están que se salen, mirad que almejas más buenas. Bueno, tenemos también unos boquerones gordos, 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 que son buenísimos, pero hoy están un poquitín caros, pero son maravillosos, chifirones que los limpiamos, ya sabéis, que salen tiernísimos. Tenemos reo, el reo es una especie de la familia de la trucha, es un salmónido, que está en la desembaculada de los ríos, y es un manjar. Bueno, tenemos pollitos, que ya sabéis que estos se llaman pollitos porque son pequeñitos, tenemos fina de coruña, que os las abrimos también si queréis, que son muy buenas, muy finas de comer. Bueno, gallos de ración, que os las hacemos filetes también si queréis. Tenemos pescadilla de pincho, maravillosa, y también las abrimos, mirad que pinta tienen, maravillosas, buenísimas. Bueno, mirad el salmón, que como siempre es espectacular, vaya salmón que tenemos, es una maravilla. Bueno, tenemos la alubina salvaje, que brillo tienen, vaya alubinas, preciosas, maravillosas, son de las mejores que hay. Bueno, cachetes de merluza, que ya sabéis que es la parte del moflete, el cogote del emperador, tenemos el mejor atún del mundo, el atún rojo toro, vaya atún, maravilloso. Y la merluza espectacular, vaya merluza, mirad, como siempre, de pasaje de San Pedro, espectacular. Bueno, tenemos rodaballo salvaje, tenemos dorada, bueno, tenemos un espectáculo. Aprovechar que se termina, si queréis algo, llamad por teléfono. Venga, muchas gracias y hasta pronto.